¡Unete a la emoción del movimiento SpecMix Bricklayer 500! El tour de la serie regional SpecMix Bricklayer 500 2018 está al rojo vivo y llega a una ciudad cerca de ti. Toma la delantera y ayúdanos a promover la albañilería viendo a los mejores artesanos de todo Estados Unidos luchar para ganar la competencia regional y ganarse su lugar en la lista de competidores del World Championship 2019 en Las Vegas. Anótalo en tu calendario, Illinois. Tu regional empieza a las 11 am el 23 de agosto en Tri-State, Cutstone & Brick en Frankfurt. 24 regiones están listas para coronar a su campeón. Ve quién se gana un viaje gratis a Las Vegas para el Campeonato Mundial SpecMix Bricklayer 500 el 16 de enero en el World of Concrete. Con más de 125 mil dólares en efectivo y premios en juego, incluyendo una camioneta Ford F-250 4x4 2019. El SpecMix Bricklayer 500 pone a prueba las habilidades, velocidad y el vigor de todos aquellos que creen tener lo que se necesita para ser coronados como el mejor albañil del mundo. Únete a la emoción del SpecMix Bricklayer 500 al verlo iluminar nuestra industria y exhibir a los mejores albañiles y asistentes de albañiles alrededor del mundo. Los patrocinadores oficiales del SpecMix Bricklayer 500. Para mayor información y para encontrar el horario y ubicación regional, visita www.specmixbricklayer500.com www.specmixbricklayer500.com